¡Aquellos que veneráis la bandera española, aquellos que emocionan con el himno del país, aquellos que vayáis también a las manifestaciones de fin de semana en Cataluña para apoyar la unidad de la nación, aquellos que veneráis a la familia real, que predican unos derechos de enseñanza pública, pero que llevan a sus hijos a colegios privados, aquellos que apoyan a la Constitución, pero que no los dio más que la Constitución se modificara porque un gobernante extranjero lo dijese en su momento, aquellos que apoyan la Constitución, pero que también abrazan a un gobierno que no la acatan, porque la Constitución dice que todos los partidos que cometan delito y sean imputados por ellos deberán dejar de existir como tal, aquellos que les indigna profundamente esta decisión de independencia por parte del pueblo, pero que no les importa lo más mínimo que nuestro gobierno se haya vendido a los extranjeros, aquellos que nos indignaron en manifestaciones por donar nuestro dinero a los bancos y anteponerlo a las necesidades de los españoles. Mi opinión es la siguiente, de nada sirve ir a pasearse con banderas españolas por Cataluña este fin de semana, al igual que también pienso que de nada sirve pasearse con banderas independentistas por las mismas calles o por cualquier calle. Bueno sí, de algo sí, de seguir con el petate, de seguir con un enfrentamiento provocado por los de arriba, por los que predican por los derechos humanos desde una silla de oro, desde ahí no se puede predicar nada, salados. En mi opinión la única manifestación que sería muy positiva para el pueblo, para el país, no para España solo, como la gente dice, viva España, no, viva el pueblo, viva el pueblo que mantiene a España, no viva España y viva la bandera, viva el pueblo que mantiene esa bandera. La única manifestación positiva sería de todos y cada uno de nosotros, y no en Cataluña, no, delante de la Moncloa, delante del gobernante que está causando parte de este problema, que aplique el artículo tanto que quieren, 155 con Puigdemont, que lo quiten de su silla, por supuesto, pero él también debe retirarse de esa silla. Todos los políticos que por sus ideales, o sus intereses económicos, o por sus cojones españoles, arrastren a un conflicto a su pueblo, deben ser retirados inmediatamente. No podemos consentir que los políticos, que la política de este país, de cualquier provincia, de cualquier parte, predique los derechos de los ciudadanos, desde sus pagas vitalicias, desde sus riquezas, desde sus cuentas en el extranjero. La gente que se quiere quedar estancada me dice, boah, otro de Podemos, como me pasó hace un rato en Facebook, en un comentario, no soy de Podemos, no soy militante de ningún equipo, no quiero equipos, pues eso siempre trae problemas. Pero tengo claro que todo el pueblo deberíamos de ser militantes de una confluencia social. ¿Sabéis por qué? Porque los políticos tienen esa responsabilidad. Deben de lograr una confluencia política que traiga una confluencia social. Pero como no lo hacen, es nuestra obligación y nuestro deber poder mantener entre todos nosotros una confluencia social para que los políticos sigan el ejemplo, ya que son tan ineptos de no hacerlo por ellos mismos. Si te gusta el fútbol y eres de un equipo que está muy bien, pero dejas de valorar el juego de otros equipos. Y eso es un síntoma de ignorancia, de ignorancia, de quedarte estancado, de tener la mente muy cerrada. Yo no soy militante de un partido político, yo seré militante de todos los partidos políticos y de toda la gente que peleen por la misma causa. Que quieran el mismo bienestar que yo quiero y que cualquier persona de este mundo querría. Las cosas a un gobierno no se le piden. Oye, no permiten la independencia, no. A un gobierno se le exigen. Hay que exigir que los cargos hagan su trabajo. Igual que el empresario debe de exigir que sus empleados trabajen y cumplan con sus objetivos laborales. Ellos tienen que hacer lo mismo y no lo hacen. Ellos, por favor, a toda esa gente que se va a manifestar este fin de semana en Cataluña con banderas de España, me parece muy bien la intención, pero no el cómo lo hace, no la ejecución. Es como si tengo la uva perfecta para echarle un kintonic de puta madre y me doy cuenta de que tengo las uvas, pero se las echo a unas lentejas. La mezcla no jode bien. Para acabar, no olvidéis que el político es el primer responsable en decir siempre la verdad. Tiene esa obligación que para eso se dedica a ello. Y los políticos, ni de un bando ni del otro, están diciendo la verdad. Están jugando con manipulación mediática, están jugando con falsa información y para nada están lanzando un mensaje con la verdadera intención que llevan todos sus actos. ¿Vale? A cascarla.